Durante más de cuatro años asistimos a un bombardeo sistemático del gobierno de la República en contra de los organismos autónomos y en particular en contra de el que representa la transparencia y con ello la posibilidad de exigir el rendimiento de cuentas de los gobiernos de parte de Andrés Manuel López Obrador. Y ayer encontró ahí uno de sus culmen más dramáticos, la grabación que todos escuchamos en donde el secretario de Gobernación les dice a los senadores de Morena que el estado ideal del gobierno es la no existencia del INAI, contando con el silencio y con la disciplina y obediencia de estos legisladores para que en efecto no se nombren los comisionados que requiere el funcionamiento legal de este instituto. Y el día de hoy, ya, con todo sí mismo y con la bandera de la austeridad, el presidente de la República dijo que sale muy cara también, así como sale muy cara la democracia y con eso quiso golpear, según él, al Instituto Nacional Electoral. Ahora dice que sale muy cara la transparencia y dice nos podríamos ahorrar mil millones de pesos. Con este ropaje, con este disfraz, lo que está haciendo es darle un golpazo a esa transparencia que lo ha exhibido a su gobierno, a los gobiernos anteriores, pero en particular a su gobierno como el gobierno más corrupto y eso es lo que no quiere el presidente de la República. El estado ideal justamente es la no existencia de ciudadanos a los que se les responda con transparencia sobre las actividades y el uso del erario de parte del gobierno ciudadano, y también medios de comunicación y periodistas que han, que hemos, abrevado justamente de información incontrastable para exhibir esas trapacerías del gobierno. Por eso, por eso la sociedad civil, si ayer debió defender el INE, ahora tiene que hacerlo con el INAI. Todos somos el INAI porque ese es también un instrumento fundamental para mostrar con toda claridad lo que significa la ineficacia, la ineptitud criminal y la demagogia del gobierno que hemos visto. En todos los órdenes se ha expresado, en particular, por supuesto, en el orden de la salud. Digo en todos, pero subrayo en este porque este gobierno es criminal en virtud de que justamente no ha podido responder a las exigencias de los ciudadanos en esta materia y, en contrario, señala que como si tuviéramos en verdad un sistema como el danés de la propia salud. Es este el momento en el que partidos y ciudadanos, a pesar del tropiezo reciente que han tenido, vaya lamentable, el tropiezo reciente que han tenido los partidos políticos, es momento en que ellos y los ciudadanos, los medios de comunicación, que también abremamos de la propia transparencia, pues exijamos al propio Senado de la República volver a activar a el INAI. Esto es fundamental, la transparencia es fundamental.